¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crystal Isles, estamos aquí con Zonix ¿Qué pasa compañero? ¿Qué tal? Bueno, bueno Bueno, tirándome bolitas de nieve y todo aquí en el fucking desierto que estamos prácticamente Para el calor pot Bueno chicos, ya sabéis que si os mola mucho la serie, reventar ese like, suscribiros si no lo estáis Y ante todo, os traigo un montón de cambios hoy que vais a flipar Un mod de dinos, ¿vale? Pero es muy tocho, que va con varios mods Va dividido porque tenemos un montón de cosas de todos los diferentes DLCs Y es un mod que jugué yo hace muchísimo tiempo, pero que lo han actualizado Y han metido un montón de bichos nuevos Todos los bichos de todas las actualizaciones y todos los han metido Y, bueno, por cierto, tenía que craftearme una mesa que voy a intentar craftearla ahora Y, bueno, flipad la cantidad de cosas que hay en este mod Es una locura, hay un montón Yo creo que es el mod que más dinos tiene de todo Ark, ¿vale? Porque tenemos dinos Toxic, dinos Alpha, dinos Apex, dinos Elemental Dinos Demoníacos, dinos Origin, dinos, yo que sé Hay mil cosas para cada uno, hay un Kivel diferente Tenemos diferentes rangos de flechas, de armaduras Básicamente, como el funcionamiento de este mod Tanto armas como armaduras, como cosas de dameo Como todo ese tipo de cosas va por rangos, ¿vale? Lo normal es que, por ejemplo, si tú quieres hacer algo Craftear flechas o hacer lo que sea De la categoría Toxic, ¿vale? Va como por categorías En el siguiente episodio intentaré enseñar los niveles Porque sé que hay por ahí un Excel que lo explica muy bien las categorías, ¿vale? Va en plan Toxic, Alpha Luego está Apex Bueno, hay un montón de categorías diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo Si tú quieres hacer algo de Toxic Necesitas muchos materiales y aparte sangre de Toxic Si tú quieres hacer algo Apex Necesitas materiales y sangre de Apex, ¿vale? Para que lo entendáis bien Y con eso, pues podemos craftear, por ejemplo Hablando de balas Por ejemplo, balas tenemos varios rangos Están las balas Toxic Las balas Potentrunk Las balas Alpha Luego están las balas Origin Las balas Primal Depende de la categoría de los dinos Aquí tenemos otras balas que son Apex, ¿vale? Habéis visto Igual con los Dardos Tenemos Dardos Primal Dardos Toxic Dardos Alpha Dardos... Estos que son Potentrunk Tenemos que verlos un poquito en la escala Porque hay muchísimos Dardos hasta que curan Tenemos Luego aquí tenemos los Apex Bueno, hay un montón de cosas Igual que Tributos Y Kibels Hay un montón de categorías diferentes ¿Vale? Entonces simplemente tenemos que ir viéndolo Porque hay un montonazo de cosas nuevas Que no tengo ni idea Lo que es la referencia a esta Sí que la tengo De que va como por categorías ¿Vale? Luego también, por ejemplo Tenemos Armadura Que por ejemplo Veis que aquí Para hacer esta Armadura Que es Apex Necesitamos Sangre Apex Luego esta Armadura Que es Primal Pues necesitamos Sangre Primal ¿Vale? Que es otra categoría de Dino Y luego aquí Alpha Pues Sangre Alpha ¿Vale? Si no me equivoco Es O era al menos Toxic Alpha Apex Primal Elemental Demoníaco Original No lo sé Habían muchas categorías de Dinos ¿Vale? Es una puta locura Bueno, por cierto Ya sabéis Como digo Si os mola el episodio y todo eso Suscribíos Reventar ese like Pasad por el canal de Zonex Que lo dejaré en la descripción También ¿Vale? Que está en la serie Y que es youtuber Y todo eso Y también dejaré por ahí sus canales Y pues Bueno, nos acabamos de Tamear este Teranodon Para que nos pueda acompañar Zonex también Y nos vamos a ir A intentar buscar algo Os tengo que decir Que me he crafteado algunas cosas Para preparar el episodio Lo primero tengo Una lanza de tameo Del mod ¿Vale? Que me la ha regalado un suscriptor De aquí Que bueno, es fácil de craftear en verdad Luego también llevamos Esto que son Pociones de vida Simplemente que son del mod Luego tenemos Estas funciones Que son Para darle hambre a los dinos Por cierto, tengo que decir Esto sí Antes de nada Que todo lo que teníamos Prácticamente de dinos Lo hemos perdido Porque he quitado el mod Del Anunnaki Ya que estaba muy obsoleto Habían súper pocos dinos Estaba súper mal Porque Es que la realidad ¿Vale? Chicos Ya lo dije varias veces Lo metí por Por nostalgia Pero el mod está Muerto ¿Vale? Están los spawns mal Los Argentavis Spinos no están actualizados No funcionan bien No se pueden tamear Estaba muy mal El mod ¿Vale? Así que lo he quitado Y he puesto este Que está recién actualizado Recién añadido Y que tiene un montón de dinos Y un montón de bestias Está todo lleno de dinos Mil millones de dinos diferentes ¿Vale? Vale Entonces Esta poción lo que hace Es darle hambre al dino ¿Vale? Que nos va a venir muy bien Luego Dentro del Tera Si no me equivoco Tengo algo de Prime Preparada Por si Para tamear algo Más cositas Que os quiero decir También he metido Un par de mods De De Chivis ¿Vale? Para poder craftear Chivis Que Bueno Tengo un montón aquí Crafteados Mira Échale un vistazo aquí Y flipa Que son de Este por ejemplo Son todos los bosses Del Ark En Chibi Ahora mismo tengo Este Dodo Weaven Por petición de una carta De un suscriptor Y luego aquí tenemos Otro Que aquí Aquí es para Chivis Random Que necesitamos Kiber especiales Y todo eso Que ya lo iremos Mirando ¿Vale? De momento Estos son bastante fáciles Porque se consiguen Con polvo de elemento ¿Vale? Pero es que en este mod Tenemos Una cosa para convertir Metal normal En polvo de elemento ¿Vale? Elemento A ver No Era en esta mesa Que esta mesa Es del mismo mod Pero Aquí tenemos Polvo de elemento Con metal ¿Vale? Es muy fácil hacerlo Y aquí están Todos los dinos Del Eterna O del Extinction Del Extinction ¿Vale? Aquí es para todos Los dinos Del Extinction Del bot ¿Vale? Luego Tenemos otra mesa Prima Al que yo quería Hacer esta mesa Y que me faltaba ¿Hay otra mesa más? Hay otra mesa más Que me faltaba Polímero Y para eso He estado yo aquí Crasteando Gasolina Para poder Encender esto Para No, pero Polímero No puede ser que me faltase Porque he ido a por polímero Era otra cosa Lo que me faltaba A ver Primal Me faltaba Cemento Y ya está O sea, vale Pues es que polímero Tengo aquí Entonces Uy, me falta más polímero Vale Entiendo Yo tengo como 20 De polímero orgánico En la casa Ah, no te preocupes Puedo craftearlo aquí Eh Necesito cemento Is the problem Cemento si que es lo que necesito Bueno, pues menos mal Como farmeo algo de chitín Pero igualmente Voy a necesitar más Lo que voy a hacer es Ah, no, mira Tengo aquí cemento Olvida Tenemos de todo Metemos aquí la mitad Del cemento Fabricamos Un poquito de polímero Y ya con esto Craftearamos la última vez Le echamos un vistazo Y ya nos vamos con Zonex por ahí A ver si podemos Tamear alguna cosa ¿Vale? Estos hornos también están muy bien ¿Eh? Zonex por si te los quieres poner Que son del mod Eh No No son súper Hiper mega rápidos Pero si son más rápidos Que los normales Ah, vale Tampoco tienen nada En plan súper especial Simplemente que son más rápidos Muchas gracias por los follows Chicos Ya sabéis Seguidme en Twitter Que siempre estamos en directo ahí Grabando toda la serie Y ahora mismo Que tenemos mod Para rato Vamos a estar todos los días jugando Seguidme por allí Que estamos A ciento y pico Follows De los ochenta mil Seguramente cuando suba este vídeo A lo mejor Ya hemos llegado O estamos muy muy cerca De los ochenta mil Seguramente Aquí está la última mesa La grafteamos Y aquí La tenemos ¿Lul? Que está en la mesa Primal tech bench Madre mía Aquí hay un montón de cosas Que no sé lo que son ¿Vale? Pero mira Nos pide sangre de Apex No sé qué Todo esto no sé qué es Cervo Quizás Hay muchas cosas Que no sé lo que son Picante Madre mía Moduladores Son como moduladores Pero que no sé Pero son Son dinos Ensambleados Son como los mech Solamente que sacáis Y te sale el dino Te sale el Sí pero también hay unos enagramas Que a lo mejor No sé si te has aprendido Que me salen como blancos Que no sé lo que son No, a mí no A mí no me sale Estale Ah Instala uno en el dino Para que tenga un 400% más de vida Por ejemplo Luego este para un 300% más de peso Un 50% más de escudo Oh, cómo mola, tío Son mejoras para los dinos, tío Tío, ¿no? Les tienen mejoras de estadísticas Como en módulo Que nice Que guay Que nice, tío Oye, viste que guapo está la mesa, loco Sí, está guay Para acostarse aquí Y quedarse tumbado al fresquico Esta mesa tiene mucha pinta De estar fresquita, ¿eh? Para usted Diga que yo estoy cagado al frío Vale, dejamos aquí Vamos a apagar esto Metemos el polímero Dejamos el cemento El cristal Y nos vamos con Nos vamos con lo opuesto, hermanos Vamos a meterlo en el tera Y nos vamos a buscar algo En teoría Algo que no sea muy potente Porque flechas del mod Tengo 17 Actualmente, chicos Voy a ver qué necesitaría Para craftear alguna más Para craftear más ¿Qué necesitaría? Semillas Semillas de Narcoberry, tío Podemos probar A coger alguna más A ver si podemos Voy a sacar al trike Hermanos A ver si con el trike Me cojo semillas de Narcoberry Bueno, semillas de Tintoberry Me ha dado Nos faltaría De Tintoberry También son muy útiles Para hacer Lo de que le dé hambre A los dinos Necesitamos esas Y luego para Para los narcóticos Necesitamos las otras O sea que a partir de ahora Las semillas No las tenemos que Ir guardando, eh Siempre Tanto las semillas Como las vallas Porque para las pociones De vida Necesitamos Vallas O sea, es que Está todo muy bien pensado El mod Ya que todo el farmeo Con el Con Con las plantas Todo, todo Se usa Tanto las Las vallas Como las semillas Todo Todo tiene utilidad Así que ahora A partir de ahora Hay que cogerlo todo Hay dicho Twitter Vale, vale Me refería a Twitch Chicos Que me sigáis por Twitch He dicho Twitter Sin querer Hay, seguidme por Twitch Hermanos En la descripción Ey, por Twitter También Por Twitter También Por Twitter Por Twitch Por Instagram Por Tinder Bueno, Tinder No tengo Pero Seguidme Hay semillas De Narcoburries Ya tenemos unas cuantas Para por lo menos Poder hacer algunas flechas Más, tío Este try Que también lo acabamos De tamear Antes del episodio Para poder grabar Ojo Ahí ese Mario Ese Predator Que le regala Cinco cofres A Stewart Muchísimas gracias Máquina Vale, aquí veis Que esto es lo que necesitamos Mira, necesitamos Semillas de Tintoburries Y semillas de Narcoburries También Y aparte Narcóticos A ti te las dejo En la mesa Mételas ahí Hacemos veinte más Perfecto Toma, pilla las que te salgan De ahí Que más o menos serán veinte Te paso una Veinte y veinte Para cada uno Arrow Ok, perfecto ¿Tienes flechas? Sí, flechas tengo Pues tienes que Graftear una Que se llama Putentrank En el inventario Con esas cosas Vale, veinte Vale, yo llevo unas pocas más Porque yo vaba ya de antes Toma, te paso Para llevar más o menos Las mismas Y vamos a buscar algo Algo que no sea muy Muy difícil Yo hay pokebole Por si acaso Para trártelo Puedo hacer más de las de hambre Sí, yo pokebole siempre A ver Sí puedo hacer más Pero de momento No creo que necesite Ah, las de hambre son estas No creo que necesite más De estas de hambre, ¿no? O sea, yo qué sé Voy a hacer por hacer Pero Espero no necesitarlas Luego, mira Voy a craftear también Un estimulante que hay Por si acaso Faileamos Con un tameo Lo que sea Lo puedes despertar Y volver a dormir, ¿sabes? Este igualivan Le envía un saludo A Iván Tameate un igual Que transforma la bris ¿Ya qué tenía en mente? Ahora no En semillas En semillas, sí Estaría guay eso, ¿eh? Eso lo necesitamos Pero ahora, chicos Nos vamos a por una bestia Vamos a buscar algo Vamos sueltos Sin más Y si encuentras algo chulo Me vas diciendo, ¿vale? Así seguro que encontramos algo antes Algo chulo Y mientras voy enseñando a la gente Mira, estoy tráigando Estos Los fables De estos son los elementales Tío Buah, estos me encantaban Loco Los fables de estos Fables Son tremendos Eso tienen Cuánto mil entre vida Mira, ve Estos Estos son nuevos, chicos Que son de Aberrados De estos De la aberración Bueno, este bicho Alpha Dimo 6.000 de torpor Buah, solo se pueden tamear Con kibble De alfa Uf Pable Uf, solo se pueden tamear Con kibble Decídmelo por ahí Por el juego, chicos Alguno que esté dentro Si solo se pueden tamear Con kibble O también con carne Pulminoscorpio Sí, estoy viendo un Kibble Vale, entonces primero Tendríamos que matar Para luego poder tamear ¿Sabes? Mira, mira Que chulo Melonasaurio, tío Apex Pulminoscorpio, loco Alpha Mira, hay un toxic Un alfa Y un apex Tú Juntos Buah, pero ¿Alguno de esos Tameables o...? Todos son tameables Pero necesitamos Si, por ejemplo Queremos tamear un toxic Necesitamos matar a un toxic Para poder tamear a otros ¿Sabes? Yo tengo Un poquito de sangre toxic No sé si con eso Se hace lo del kibble ¿Tienes sangre toxic? Imagino que Pero es que maté Dos toxic Que son fáciles de matar ¿Viste el tamaño De este mocho? What the fuck ¿Y este Dimor? ¿Qué dices, tío? Guapísimo, eh Intentamos tamear Intentamos tamear Este, tío Pero dejo que Pueden ser agresivos Pero es que Necesitáis el alfa Kibble ese Aquí, aquí Titanoboa alfa Vente, ayúdame La matamos, eh Y conseguimos el kibble Si podamos Mira, yo pego 18 Ahí está Va Va a dar un plano, tú Va a dar un plano Ascendando una armadura, tío Un plano de un plano Un pico Un plano Una alabanza Piel De esta especial Buah, es que este mod Hermanos Este mod está Cuatro flechas Vamos Buah, esto sí Esto sí 30 de sangre Vale, vamos a volver a casa Y a ver cómo se hace el kibble, eh ¿Qué te digo? ¿Sangre de alfa? Sí No, sangre de Sí, de alfa, claro Era alfa Sangre de alfa Vale Y ahora si yo quiero hacer un kibble Alfa Alfa kibble Dios Mierda, tío ¿Qué te pide? Muchas cosas Vale, estoy viendo Que Siempre te pide Porque Ah, mira Aquí está ordenado Está ordenado, chicos Mira El orden De los dinos es Toxic Lo más bajo Alfa Elemental Apex Especial Elemental Advanced Esto es nuevo Elemental Advanced Es nuevo Totalmente Fable Y Omega ¿Vale? Omega Este es el orden De los tameables, eh Y no sé si me habré dejado Alguno más Yo creo que no A ver Aquí están Todos ordenados Ah, hay dos más, tú Pero no he llegado al nivel Todavía Vale, entonces Lo que estoy viendo Es que Para explicaroslo Gráficamente ¿Vale? Yo estoy aquí En orden De los kibble ¿Vale? Entonces Si tú quieres Craftear Un kibble Tóxico Necesitas sangre Tóxica Si tú quieres Un kibble Alfa Necesitas sangre Alfa Y sangre Tóxica De la anterior También ¿Vale? Si tú quieres Un kibble Elemental Necesitas sangre De alfa También Sable Sangre elemental Y sangre alfa Y la sangre alfa Ya sabéis que necesita Sangre tóxica Entonces Es como que Necesitas todo lo anterior Para craftear el kibble Siguiente ¿Sabes? Genial Es por tiers Básicamente Tienes que ir por tiers Así que necesitamos Matar a un toxic Wey, yo tengo algo De sangre tóxica Ah, what Tráetela Magnífico Esperate El kibble Quería ser cual El kibble tóxico O el kibble alfa El alfa Vale Pero nos falta El huevo tóxico Pide un huevo tóxico Un huevo tóxico ¿Cómo coño consigo eso? No lo sé Pues vamos a buscar un dodo A ver si pone un huevo Un dodo tóxico Limón tengo Carne cocinada Sí, los otros materiales Los otros materiales Son fáciles Hostia, es que difícil Antes no era tan difícil Este mod Habría que andar Buscando por ahí Si es que hay algún dodo Tóxico Y ver si es que pone huevo Imagino que así se sacan Sí Y si no a las malas Hacemos un tameo De un toxic ¿Sabes? Pues sí Que es más fácil Vamos viendo Vamos de viaje Mira un iguanodón Tengo aquí Que nos podría ayudar A conseguir eso Lo tameo De mientras Un iguanodón Un iguanodón normal ¿No? Tal cual Nunca lo he usado Para eso La verdad Yo tampoco Pero sé que Nunca ha querido semillas La verdad Aquí tenemos Demonic Obis Tú No 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 Buah Pero Te mató De la nada O O Me acercaba a verlo Y de golpe he visto Como se volvía Contra mí Está Está la oveja esa Ahí Pero bueno Creo que puedo pasar Por un lado Por aquí Por aquí está Tú no te haces que mucho Porque la estoy viendo Esta tutera Esta tutera ha muerto Por eso Se va a sacar la monta O algo No sé ¿Dónde está? Si tiene que estar aquí Claro Aquí 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 ¿Dónde estoy apuntando yo? Pues menuda leche la metí ¿O no? Se acaba en el otro sitio No sé si te pegó 5.000 o 50 y tantos Me lo sé Yo había cifrado muy grande Vaya tela Toda la armadura rota De un golpe también Lol Bueno Contra esa no nos metemos más Le voy a meter Una poción de estas De hambre A ver cómo Cómo le va ¿Ok? A ver cuánto le baja Fijaos en la comida Le baja bastante rápido ¿Veis? Cómo le baja Está guay No está mega hiper chetado Por eso hay que llevar varias Mira aquí hay un Toxic Parasaurio tío Buah Ese después hay que Ponga huevo Eh Va a ser daño Este bicho Porque no Si lo mato Yo le hago cosquillas Me da sangre y tal Vale ok Buena estrategia Dormirlo primero Y luego Y si me lo también Me lo llevo a casa ¿Pondrá huevos? Hostia amigo Ah pues puede ser Sí Lo acabo de dormir Eh Va Sí Son agresivos Son agresivos Ah claro Es lo que necesito Para tamearlo ¿No? Que te pide Un Toxic Kibble Vale pues vamos a hacer Vamos a craftear el Kibble Venimos Tameamos al Dodo Y con esperanza De que el Dodo Nos ponga huevos De que ponga huevos Eh Kibble Tóxico Huevo de dinosaurio ¿Pide huevo también? Ah pues no tengo Zanahoria Ah no Eso tampoco Vale yo si tengo Yo si tengo En mis dodos Es verdad Aquí puedo tener huevos Muchas gracias tío Buah A la tigazo ¿No ha tenido 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 Pues si Te vas juntando Los huevos Las cacas Y todo lo que necesitas Un montón de cacas Tío tengo Antes he pillado Huevos y los he tirado Tío ¿Te lo puedes creer? Aquí tengo un huevo Ay Quita Ha puesto un huevo Galop tú ¿Cómo se llama El collector ese? ¿Te dices? Item collector Pero es que necesidad Ahí Eh ¿Cómo se llama? Eh Tengo de todo Este propelente Va a hacerlo funcionar La amarilla La de Scorcher What the fuck Gasolina me dice Porque este es de mod Ah Es el de los Sí Entonces funciona Con gasolina normal Ah Claro Yo estaba pensando En el del S plus Ojo Aquí alguien te tiró Mira Alguien te tiró A ver ¿Me han tirado? Sangre Pero sangre Sangre tengo En verdad Si lo que me falta No es sangre Es todo lo demás Sangre tengo Bastante Bueno pero ya tengo huevo También con lo cual Vamos a poder fabricar Ojo ¿Cómo vas? Muchísimas gracias Por esos bits Máquina Johan ahí Besitos Crack Todo bien Todo correcto Vamos bien Vamos bien Muchísimas gracias Tío por ese apoyo Crack Vale Crafteamos el kibble verde ¿Ok? Para Con este kibble verde Ya podemos Eh Tamear al dodo Aquí Aquí está Aquí está Kibble Tameado Vale Perfecto ¿Ya está? Perfecto Sí ¿Qué te parece? Pero tú eres un chiquitito Vamos para casa Vámonos Vale Pues voy a poner Lo voy a poner aquí tal cual Al bicho A ver si pone huevos Debería ponerles comida Aquí Comederos y tal ¿Sabes? Porque en verdad Pues sí Mientras no me diría La abeja demoníaca esa Otro Otro Tóxica Ahí tú ¿Otro? ¿No te amamos? ¿Tenéis más Kibble? Necesito un huevo Un huevo normal ¡Guau! 270 Este sí Bros Le metemos pociones de hambre Y como soy do pro Me he venido con la montura preparada Bueno de hecho Nadie crack Ahí está Increíble Le metemos Todo dentro ¿Cómo? Ese queda para mí ¿Cierto? Eh El tuyo está más guapo En verdad ¿Eh? Hostia lo que hay aquí Menudo grifo de veneno Loco Caustic Griffin Caustic What? Esa categoría Esa categoría Loco Elemental Kibble Aquí hay un par de toxic Vale Llevo dos Kibble Más De De estos verdes ¿Me confirmáis chicos? ¿Alguien que sepa que si los tameos dejan huevos de estos? ¿O no? Este acaba de dejar una cagada Nitrógeno 100% ¡Ojo! Ese predator Muchísimas gracias bro Por esos cinco cofrecitos regalados además Muchísimas gracias tío Eres una bestia loco Besitos para ti Ahí, ahí Camino a por el top tío De cofres Madre mía Madre mía Tres bebés tío Pues como ya no necesito Hay más dos o dos ¿no? Espérate que tengo por aquí La hembra esta Y una de las que nació es hembra también El otro es macho Y esa No puedo sacar más No caben No sé que comen Vaya Les voy a dar Pero no ponen huevos entonces tío Bueno igual deberían poner huevos ¿no? Debería recogerlos Esto tiene Hay aquí más cacas que vamos O si no O si no Tameamos un toxic ¿eh? Vamos a buscar Si encontramos un huevo toxic Perfecto Si encontramos un dinotoxic Perfecto Lo que veamos así que me mole Y hay Aparte en el En el mod chicos Han metido todos los titanes Y todo eso también están ¿vale? Lo que no sé es si hay Hay que hacerlos mediante invocación Si no me equivoco Que se Están para craftearlos Pero necesitamos primero pues Avanzar en el mod Para poder invocarlos ¿vale? ¡Ojo ese Mario! ¡No para el predator! Muchas gracias tío Ahí, ahí Regalando cofrecitos Muchísimas, muchísimas gracias tío ¡Escúchame! ¡Tóxic tiracoleo! Es poco nivel Pero lo quiero Es poco nivel Pero me da igual Lo quiero Apex saber Ojo A lo mejor aparco aquí y muero ¿eh? ¿Cuánto tiene de torpor? 82.000 de torpor tío Madre mía ¿Cómo va a dormir esa cosa? A ver El tiracoleo si puedo El que no puedo Es el El otro Si me ataca El Apex ¿Sabes? ¿A dónde estáis? Para ir a Por último En el desierto 20 a 76 45 Mira, mira Me lo llevo Me lo llevo Bien, bien, bien Lo estoy alejando De los demás Sigo en 76 45 ¿vale? Me va a subir más vida No me va a hacer que me pegue un zarpazo Y me deje Me cago Vale Estoy Lo tengo bastante Bastante bien A ver A ver si lo puedo arrinconar aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me lo entropeo ¿Me había visto? ¿Dónde estás? A ver si Hay que ponerle la Ay, que me caigo Ay, que me caigo Que el tilacoleo escala, eh No quiero yo que me escale Va, las flechas estas Quitan muy poco, eh Torpor Sí, con la lanza Ahora iré con la lanza de tameo Con lo que me quede ya Voy a gastar todas las flechas Y iré con la lanza Porque claro Con la lanza Igual bajo Y me pego un bocá Y me duerme, ¿sabes? Entonces Primero voy a gastar Todo lo que pueda Las flechas ¿Tú dónde estás, bro? Eh Me metí por acá Entre medio de unos Acantilados No sé dónde Vale ¿No estoy por arriba? ¿Por dónde? Eh, abajo En el suelo 77 45 Desierto Vale Llevo 5000 de torpor, eh De 13.000 Y me quedan 6 flechas Voy a darle un poquito más lento Esperar a que vengas Que tú también tienes más flechas Eh Te tiro mi última flecha Ya no tengo más yo, eh ¿Y este dragón Kichucha? Pues no lo sé Ah Pero Que nos pega, eh Me va a tirar a dormirlo, eh Al tilacole Es posible Lo he dormido, lo he dormido, eh Buah Que crack A ver si te puedes llevar al dragón Viene a por mí a saco No sé por qué Me pega Me pega al tera, eh A ver si te lo puedes llevar Vale, recojo a mi tera Vale, ahí me lo llevo yo Ok, ven aquí Come Perfecto Tameado Lo guardamos Ojo ese Mario Mastodonte Muchísimas gracias por esos 5 cofres No para, no para este hombre Regalando cofres, eh Ahí, ahí Aprended del chavales Es una máquina Una bestia, loco No, dos huevos normales De momentos Vamos a ver al tila Ese tila Como mola Se merece una ola No es mucho nivel Pero bueno Es lo que hay ¿Quién ha sido otro? Dios ¿Por qué siguen naciendo? Dios A ver cómo Buah, cómo le ve a esto, tú ¿Siguen naciendo más dodos? Vaya parguilita, tú ¿Vale a estar con un apareamiento o qué? Habilitar, no Habilitar, no ¿No? Javier, se va a llamar el tila Javier16 Ahí está Menudo tila, hermano Vamos a hacerle la montura, eh Tiene cara de Javier Tiene cara de Javier, eh La tiene totalmente No es porque sea un suscriptor Y que le tenga que poner su nombre No, es que tiene cara de Javier, tío Tiene cara de Javier, sí Vale Tila, ¿cómo se escribe, tío? T-H-I T-H T-H-I-Y Vale Tenemos cuadro de tilas diferentes No veas Alpha, tal Celestial Tóxica, aquí F F Necesito height tóxica, tío Eh, ¿cuánto te falta? Yo tengo un poco en la casa Pero no mucha Eh, faltan 300 más o menos Vamos a tener que ir, eh Como que más En una de esas batallas Los dodos Hostia, pociones de vida Me ha dado un montón Ah, no Las llevabas tú, perdona Era Es tú Es tú este, tú Toma, toma Déjate alguna, si quieres Déjate la mitad Ah, te he pillado 5 y ya está Eh, voy a Voy con el teranodón A matar algo tóxico, tío A ver Bueno, es fácil, en verdad Con los dodos, eh Sí, sí Mira, me voy a casar Cuántas tengo Píllate Sí, vale Lo que tengas Menudo carquinos, tú Alpha carquinos No veas, tú Oh Qué guapo Alfa enforcer, tío Bestial Me encanta Vale Trátelo aquí a casa Y voy a mirar bien Cuánto necesitábamos 390 Me cago en Me quedan 60 más, tío Vente a casita Y ya tenemos Por cierto La sangre esta Caduca mucho 6 horas A ver si la meto al frigo Supongo Tendré que hacer un frigo Pa' sangres, ¿no? No Dura lo mismo Ah, no Porque no tengo aquí Te la dejo acá En la mesa Sí TH Tila Coleo Toxic Dime que sí Dime que sí, Brawstone Lo que ha costado tamear Madre mía El episodio durará media hora Pero llevamos como dos horas O tres No sé lo que llevamos ya En directo Bueno, en directo llevo tres horas Dos horas y media Intentando tamear un bicho Increíble Ya puede ser Mira a este dodo Pero si le quita ya la deambulancia Antes Madre mía, tú Bueno, chicos Pues este Tila Lo probaremos En el siguiente episodio Porque si no Sí que se va a hacer Muy, 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 muy largo Y ya veremos qué tal Pero tiene una pinta Increíble Menudo Visarraco Mirad la diferencia De tamaño Entre el Tila Boleo Y yo ¿Sabes? O sea, es increíble Es que es más alto Que mi casa, tío Casi Es como mi casa De alto Este Tila Vídeos Intentaré Por lo menos Tres, cuatro La semana Mínimo ¿Vale? Así que nada, chicos Un abrazo Y nos vemos Mañanita Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!